hola habitantes del país de los jóvenes mi nombre es marcela sánchez soy colombiana y artista todo empezó por mis accesorios hago accesorios que son de con hilo rojo que representan las buenas vibras que representan lo que es protección santos ojo turco manejo todo este tipo de accesorios y ahí empecé mi empresa después vi la necesidad o necesitaba desahogarme como tal en los sentimientos que tenía y empecé a plasmarlos en mis obras artísticas hago cuadros pintó chaquetas y también las las cabezas de las vacas las decoro y sirven para decoración de interiores mi padre fue partícipe de esta decisión porque me dijo que mis accesorios eran muy lindos que representaban muchas cosas pero porque no le daba no explotaba lo que yo tenía en sí que era había hecho un cuadro y a él le gustó mucho y me dijo que porque no experimentaba en el área artística en la verdad yo no sabía ni qué dibujar y cuando empecé con mi primer cuadro incluso empecé acá en la galería ríos para mí fue una experiencia magnífica fue totalmente excitante emocionante y me sentí completamente plena para mí el arte lo es todo porque yo soy muy yo soy una persona muy sensible entonces toda mi sensibilidad necesito representarla en algo y eso lo hago con mis accesorios que mis accesorios son llenos de energía y te ayudan a ti a tener pensamientos positivos y eso también lo plasmo en mis en mis cuadros en todas mis cosas y las que hago también trabajo mucho el slow fashion que es utilizo prendas de lona que la gente tiene y las rediseño las pintó y entonces eso lo hace único y exclusivo y ahí todo lo plasmo y me desahogo con todos mis sentimientos y todo el amor que quiero dar a la gente manejo varias líneas una son los cuadros las otras son las las cráneos de vaca los otros son mis accesorios y lo otro es la ropa y todo tiene en implícito en sí energía buena vibra porque todo tiene su notica que dice esto es para la buena suerte las tres llaves significan salud dinero y amor el ojo turco sirve para la envidia y así todos mis accesorios tienen un significado especial y también mis cuadros mi arte esto esto lo utilizan mucho en los los indios americanos y la utilizan mucho como decoración y me encanta porque es muy muy hippie y es mi estilo pero no encontraba que lo que lo hicieran y las pocas personas que lo hacen es algo carisísimo lanzamiento de mis obras todas han sido un secreto más o menos pero el lanzamiento va a ser este jueves 30 de mayo a las 7 de la noche navia estoy en triple w by marcela sánchez puntocom en instagram como by marcela sánchez en facebook como by marcela sánchez me pueden encontrar en todas las redes estoy ya posicionada eso también me tiene muy contenta y también pueden comprar en línea también estoy vendiendo tengo nueve puntos de venta acá en ciudad de guatemala en talking heads en malteox en seren de peti en la tiendita de la piña en artesanos market en quetzal y que todas son empresas que apoyan el talento nacional pierdan el miedo porque el miedo es el peor consejero de todos uno siempre tiene miedo a que lo juzguen a que de pronto no guste o que de pronto si de pronto no siempre uno tiene que tener la actitud positiva y arriesgarse como decimos en mi tierra el que no arriesga un huevo no come gallina perder el miedo y lanzarse y lo importante es que muchas veces no van a decir nada pero lo mejor es que hablen y que critiquen como decía salvador dalí si hablan que hablen mal pero y terrible que no hablen